¿Quieres aprender español en tres meses? ¿En dos meses? ¿En un mes? ¡Imposible! No se puede aprender una lengua en tres meses, en dos meses, en un mes. Es imposible. Eso lo dicen algunas personas por internet. Ya sabes, el típico tipo que va caminando mientras le van grabando con la cámara. La realidad es mucho más interesante y mucho más divertida. Para aprender una nueva lengua necesitas tres cosas. Motivación, esfuerzo y constancia. Puedes encontrar mil sitios donde aprender. Lo ideal es vivir en el país durante unos meses para estar en inmersión. Pero si no tienes la oportunidad, puedes participar en mis clases online si quieres. Si quieres más información, contáctame a través de mi email o de mi página web o de mi canal de YouTube. Puedes escribirme en español, en inglés, en francés o en la lengua que quieras. Yo lo puedo traducir con cualquier traductor. El español es una lengua maravillosa, fantástica, estupenda. ¡Hasta luego!